Contexto Económico 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 y febrero, que es cuando se tiene que concluir la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el impacto en los tipos de cambio que vamos a ver por todos lados. También es importante destacar que este rechazo de acuerdo es fundamental porque la Unión Europea tiene que ser muy dura a la hora de renegociar un nuevo acuerdo de salida con la Unión Europea porque no puede dar espacio a que otros países piensen en dejar la Unión Europea porque entonces estaríamos hablando de problemas severos en la economía mundial. Y otro factor que tenemos que considerar y que es bien importante es que el gobierno norteamericano cerró actividades por el tema de la aprobación de los presupuestos y esto va a impactar directamente en la renegociación del T-MEC que se estuvo dando durante el año pasado con el impacto en el escenario de América del Norte y con una consideración muy importante para la economía mexicana. Con todos estos elementos podemos entender por qué Bank of America prevé una reducción del crecimiento de la economía mexicana del 2 al 1%, incluidos todos los factores que se están presentando en la economía interna mexicana. Lo que sí tenemos que estar considerando es que parece que en el escenario económico internacional al menos 2019 y 2020 pintan en el terreno de la desaceleración por el crecimiento de las economías avanzadas, por el tema de las restricciones del comercio internacional, por el tema del proteccionismo que se ha revitalizado al menos estos últimos tres o cuatro años. Y bueno, también el otro tema es de la incertidumbre geopolítica. Bien, pues hay tantos factores en este momento en función de la economía y hay tanto que se viene diciendo ahora en el Foro Mundial en Davos, que por cierto el presidente no asistió precisamente por la circunstancia que estamos viviendo, esta decisión del combate al huachicoleo le hizo quedarse acá y seguramente pues esta situación que se derivó de la decisión tomada, la escasez de la gasolina y la preocupación que había en diferentes frentes. Pero la verdad, Daniel, es que a mí me preocupa, me preocupa la cabeza del siglo de la sección de finanzas hoy, ven la tormenta perfecta, el Foro Económico Mundial señala un escenario geopolítico y económico complicado. Y hay cosas que no dependen de nosotros, pero no sé si estamos preparados como país para que sucedan esas cosas y verlas pasar prácticamente sin daño alguno. Mira, es muy importante que lo plantees, Marcela, porque estos elementos de tormenta perfecta son una serie de elementos que están considerando los analistas económicos del mundo de problemas que se puedan presentar durante este año. Y me parece que temas que no habíamos visto en el escenario económico internacional, hoy los analistas los están metiendo precisamente en este informe del Foro Económico Mundial. Un tema bien relevante y que yo no había visto, por lo menos no había leído, en otros análisis internacionales tiene que ver con posibles crisis por temas del agua, y es un tema que ya se está planteando por parte de los principales inversionistas y tomadores de decisiones a nivel mundial, ¿verdad? El tema de los ciberataques, recordemos que en México tuvimos un problema de ciberataque a la banca mexicana durante el 2018, muy, muy, muy importante, y que prácticamente no se le dio la discusión por parte de quien en ese momento tomaba las decisiones de manera oportuna, ¿verdad?, con severas pérdidas para el sector financiero. Bueno, hoy me parece que en función de eso que sucede en México, es un riesgo muy latente para las economías del mundo, y otro tema muy relevante me parece que es una posibilidad de los fracasos de gobernanza en diferentes países del planeta. El tema de la gobernanza, que nos hablaba de la nueva gestión pública, de un esquema mucho más eficiente a la hora de administrar los diferentes gobiernos y con esta visión de neoproteccionismo que se está dando y en donde algunos países del mundo se vuelven un poquito más severos, cierran sus fronteras, más críticos del comercio internacional, son factores que no habíamos estado considerando, al menos no se habían estado leyendo en otro momento, y que efectivamente tenemos que empezar a considerar para estar preparados de estos escenarios que no dependen de nosotros estas fuerzas trífugas que vienen de fuera y nos impactan en el país, y cómo poder por lo menos visualizarlos o plantear estrategias que nos permitan que el impacto sea menor. Bien, Daniel, pues como siempre, la economía de la mano, con la vida de todos, y nos guste o no nos guste, pues tenemos que estar atentos a todas las señales que el mercado nos ofrece para hacer nuestra planeación, porque así como el país hace sus presupuestos de ingresos, de egresos, nosotros tendríamos de manera muy particular que considerar todos estos imponderables y todos estos factores para que cada quien vaya rigiendo lo más que pueda sus finanzas particulares. Mira, si me permites un comentario final, Marcela, el tema estratégico es eso que estás planteando exactamente. La mayoría de los individuos de las empresas, de las organizaciones, tomamos decisiones para el funcionamiento interno, pero pocas veces o por lo menos no había necesidad de prepararnos para los escenarios externos. El elemento estratégico es precisamente eso, poder entender los fenómenos que no dependen de nosotros y cómo prepararnos para que el impacto sea menor, y en ese sentido tú ves temas ya en las empresas de planeación estratégica, de administración estratégica, de gerencia estratégica, que también como familias, como individuos, debemos de empezar a considerar. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto.com. Gracias, muchísimas gracias.